Muy buenas amigos de YouTube, les habla su amigo ItLaHero89 y el día de hoy les traigo un nuevo video. ¿Alguna vez sintieron terror al jugar un videojuego? ¿Sintieron que lo que estaban viendo de alguna manera los perturbaba? Es sabido que hoy en nuestros días los videojuegos cada vez son aún más aterradores. Todo esto es porque se ve, se siente y no se puede negar que hay situaciones que llevan a uno a sentirse en un peligro constante. Pero en otras épocas la cosa era muy diferente, no había grandes efectos de sonido. Las imágenes dejaban ver algo simple, pero por algún motivo esas pequeñas cosas eran suficientes para aterrar a una persona. Aún más si se tratase de un niño. Casi la mayoría que tenía una consola en los años 80 y 90 eran niños. Hoy en día eso cambió porque esos niños crecieron, pero siguieron consumiendo videojuegos. Y tal vez de esa manera se pudo transferir la experiencia a las nuevas generaciones. El día de hoy les traigo un top 10 de momentos aterradores de los videojuegos. Pero en esta situación solo verán videojuegos retro. Momentos que nos perturbaron a nosotros los gamers de la vieja escuela. Así que sin más nada que decir, comenzamos con el top 10 de los momentos más aterradores de los videojuegos de la vieja generación gamer. Para comenzar con este top, nos remontaremos al año 1985, donde las consolas eran algo poco común. Muy pocos podían tener una en el hogar. Y más si se tratase de una Commodore 64. Un ordenador que por aquellas épocas sería similar a tener una PC de última generación hoy en nuestros días. En este ordenador había una gran variedad de juegos que, debo decir, no estaban nada mal. Pero también aquí comenzó una nueva era. La era del terror. El primer juego de viernes 13, visualmente, no se ve tan aterrador. La cuestión era muy simple. Evitar que Jason se cargue a todos los miembros del grupo. Deberíamos recorrer un mapa que a su simpleza lo hacía parecer sencillo. Pero esto daba un vuelco cuando los personajes comenzaban a morir. A medida que éstos eran asesinados, un grito muy aterrador se podía escuchar. Tan aterrador que jugar este juego solo en aquel momento te haría sentir bastante incómodo. Número 10 Volvemos a hablar de la Commodore 64. Como ya vimos, en el top 10 lo más simple podía llegar a transformarse en un momento bastante incómodo. Pero ¿qué pasa cuando el juego te daba una sorpresa? Y ésta realmente se podía transformar en un gran susto. Nadie esperaba que al jugar Chimera, un juego el cual se trataba de escapar de un laberinto recolectando materiales, al perder nos daría un gran susto. En el siguiente top, en vez de avanzar, nos vamos a retroceder al año 1982. Y aquí vamos a hablar de un arcade. Este muy común en aquellas épocas. Un juego de navecitas llamado Sinistar. Como podemos ver, no se aleja de la temática. Destruir objetos que nos rodean. Cosa simple. Pero... Todo cambiaba cuando aparecía el boss. Este, con una voz muy perturbadora, te decía que corras. Y a la vez pegaba unos gritos que te harían poner bastante nervioso. Si ese era el objetivo de este juego, bueno, estaba bien logrado. Run, run, run. Ahora vamos al año 1991. Creo ya, en estas épocas, muchos nos podemos sentir más familiarizados. Una época en la que era muy común hablar de extraterrestres. Había personas que se lo tomaban muy en serio, ya que el tema se veía en todos lados. En los noticieros. Los diarios. Las revistas. Y en los videojuegos. Todo aquello en los 90 llamaba mucho la atención. Pero también, a muchos hablar de esto, los aterraba. Y más si jugaban un juego que contenía estas características. Estamos hablando de Bart vs. The Space Mutant. El juego, en sí, no tiene nada de aterrador. Pero su intro dejaba ver a una familia viendo una TV en silencio. Donde detrás, y sin darse cuenta, se veía la llegada de los alienígenas. La música de la introducción haría que te sientas que esto realmente podía estar ocurriendo a tu alrededor. Y más, si te encontrabas jugando solo. Este era el objetivo del juego, y debo decir que con todo lo visto al principio, te hacía sentir que posiblemente no estabas solo. Nos vamos al año 1993, de la mano de SEGA. La gran mayoría conoce la saga de Splatterhouse. Esta contenía imágenes bastante perturbadoras para la época. Tan así que Splatterhouse 3 tenía algunos screamers acompañado de música muy tétrica, y imágenes como estas. Si eras un niño y te encontrabas jugando solo a Splatterhouse 3, tan solo con ver esto, creo yo sería más que suficiente para prender todas las luces y poner Tiny Toons para bajar un poco el temor. Claro está que hoy en día esto es insignificante visualmente, pero por aquellas épocas realmente llegó a perturbar a muchas mentes y más durante la noche antes de ir a dormir. Ahora nos vamos al año 1996, PlayStation 1, y vamos a hablar de Tomb Raider. Vamos, vamos, Tomb Raider no tiene nada de aterrador. Quizás no, pero puedo apostar que la primera vez que te cruzaste con el T-Rex, sin saber que este aparecía de repente y sin aviso alguno, hizo que pegues un salto de tu asiento. Y también puedo apostar a que comenzaste a disparar y saltar por todos lados sin sentido. Porque si este enemigo te agarraba, te mataba de un mordisco. Eso dependiendo de la dificultad. Más allá de su aspecto algo raro, no deja de ser aterrador toparte con esta bestia la primera vez. Había videojuegos que te ponían tenso porque dentro de la trama había un enemigo que te acosaba de manera constante. Como se fue viendo a lo largo de los años, estos cada vez se volvieron más comunes. El acosador en un videojuego de terror es el que más garpa a la hora de asustar. Aquí voy a colocar un título que prácticamente no se conoce en América, pero contiene un momento muy, muy terrorífico. Este juego se llama Airu y pertenece a la consola de PlayStation 1. Al final de este video te voy a facilitar un acceso para que veas de qué trata realmente. Pero volvemos al tema. Conocí este juego por casualidad y la verdad me sorprendió que aún nadie lo haya traducido al español porque realmente vale la pena jugarlo y más porque tiene momentos como estos. Sentirte acorralado por una persona que viene a por vos con restos de sangre de una víctima yendo hacia donde te encontrás escondido. Ese momento me hizo sentir bastante aterrado, debo decirlo. Hay momentos en los videojuegos en los cuales es imposible relajarse. Y más cuando nos encontramos con los Screamers. La saga de Resident Evil supo adaptar bien estos momentos y hicieron que muchos se aterraran. En Resident Evil 1 tenemos el ejemplo de los perros que rompen la ventana. Entonces nos aterramos la primera vez. En Resident Evil 2 estos Screamers se pueden ver aún más seguido. De la mano de los cuervos que hacían que corras como una nena la primera vez. Es parte del lícar que sale del vidrio de la sala de interrogatorio. No puedo mentir la primera vez y cagué las patas. O cuando nos cruzamos con el cocodrilo gigante. Todo esto sin saber que en la pared había un tubo de gas que podría acabarlo de un solo disparo. Todo siempre hablando del primer impacto. Otro factor muy aterrador fue la versión B de este juego. Después de haber terminado una versión A nadie estaba preparado para enfrentar a un Tyrant o un Mr. X. Cuando esta bestia te aparecía por primera vez te hacía sentir el terror en carne propia. Y ni hablemos cuando te rompí una pared. Y no lo hacía una. Lo hacía dos. O tres. Creo que la saga de Resident Evil fue una de las más aterradoras de los años. Llegamos al puesto número 2 a lo más alto del top. Aquí le guardé un lugar a Silent Hill. Claro, no podía faltar. Las situaciones en las que nos ponía este juego a la hora de escuchar la sirena nos hacía sentir escalofríos. Ya que nos metía dentro del infierno mismo repleto de bestias con formas horrendas. Pasando de un plano horrible a la realidad constantemente. Y todo en los peores momentos. Cuando menos te lo esperabas sonaba la bendita sirena. Y cada vez en situaciones aún más aterradoras. Esto hacía que uno ya prácticamente se sienta acorralado sin poder avanzar con naturalidad. Todo lo hacías a paso tortuga. Porque también estaba el sonido de la radio que te decía que un enemigo estaba cerca. Quizás Silent Hill fue de esos juegos que me hicieron sentir el terror en todo momento. Debo decir que aquí merecía estar Silent Hill. Pero debo colocar una experiencia muy personal. porque me ocurrió cuando tenía 9 años. Fue la primera vez que jugué Action Night. Y también fue la primera vez que sentí miedo de seguir jugando. Y esto no solo me ocurrió a mí sino también le ocurrió a mi primo el cual era 4 años mayor que yo. Los dos nos sentimos realmente aterrorizados y sin exagerar simplemente dejamos de jugar. En aquellas épocas este juego era realmente raro no se sabía nada de él. No había guía que te prepare para lo que venía. Sin dudas las situaciones se ponían heavy cuando te cruzabas con estos fantasmas. Había que prender las luces para espantarlos y siempre pero siempre era patente buscar rápidamente los interruptores porque sabías que donde no había luz cruzarse con uno era cosa segura. Eso generaba que estés alerta en todo momento. No puedo dejar las luces apagadas porque si no aparecen los fantasmas y esto se iba grabando cada vez aparecían más de estos fantasmas uno más aterrador que el otro. Un día me tomé de valor y pude terminar el juego pero no fue cosa fácil realmente me costó mucho superar el terror que sentía. Quizás muchos no estén de acuerdo pero qué mejor que hablar de mi experiencia con este magnífico título como uno de los juegos más aterradores que he jugado en mi infancia. Y bueno amigos de YouTube esto fue todo por el día de hoy espero les haya gustado este video ya saben que pueden dejar un like y suscribirse a este canal para así me dan más ganas de seguir generando estos videos que verdaderamente me gustan y mucho. Nos vemos la próxima un saludo enorme chao chau